Música Cuantas suelas desgastadas, asfalto y gris cemento Las culeras que en bordillos, el tiempo se fue comiendo Este barrio en el que habito, con sus cientos de empresijos Ya nunca seremos niños, ahora zombies del cemento Ahora zombies del cemento, ahora zombies La curiosidad nos dio, distracción y buenos momentos El miedo no fue problema, lo perdimos y hace tiempo Las hostias que da la vida, por cojones las fuimos comiendo Y a la izquierda de una ría se han forjado Nuestras vidas se consumen, nuestras vidas se han forjado Ya nunca seremos niños, ahora zombies del cemento 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 Ahora zombies del cemento, ahora zombies ¡Gracias! 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 ¡Gracias!